Estás escuchando el chiste de la política. Oye, hace poquito rato, hace poquito rato, estábamos transmitiendo en vivo en el directo diario y gente en los comentarios habló sobre de que la UDI quería privatizar Codelco. Bueno, terminé el directo y inmediatamente empecé a buscar la información y claro, acá está, pero es algo todavía que ni siquiera es un proyecto presentado ni en el Congreso ni en ningún lado. Es un documento, un análisis que hizo la diputada María José Hoffman que ya es de la UDI. Es un análisis de la actualidad en Chile y de cómo el partido, la UDI, cómo deberá prepararse para el futuro, para nuevos desafíos, proyectos nuevos que deberá llevar a cabo. Bueno, en ese documento, que son como cuatro páginas, indica que es necesario reafirmar el compromiso por una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y que otorgue libertad a todos sus miembros, agregando que desde octubre del 2019 el país ingresó en una espiral de violencia, populismo y demagogia que debemos detener, dice ella. Bueno, ¿y cómo planea detenerlo? Bueno, según ella, con un pack de propuestas separadas en cuatro puntos. Modernización del Estado, modernización económica, modernización social y modernización en seguridad. Lo que llama más la atención es la idea que tuvo de privatizar Codelco. Según ella, esto permitiría un ingreso muy relevante para el Estado y que se podría utilizar en beneficios sociales. Asimismo, la privatización podría continuar generando excedentes para el Estado a través del cobro de impuestos y del Royalty Minero, considerando la eficiencia del sector privado. En la segunda, plantea la venta de TVN, ya que según ella, el canal estatal lleva muchos años de pérdidas y no cumple un rol público relevante. Dice que parte importante del aumento del presupuesto de la nación sea destinado a gasto en personal y burocracia, en vez de ir directamente a financiar bienes y servicios para los ciudadanos, en especial los más vulnerables. En el segundo punto de las medidas económicas, la bancada UDI, que preside justamente Hoffman, plantea que hay que rebajar el IVA para poder mitigar los efectos de la pandemia. Ahí proponen que se debe reducir el IVA a la mitad a aquellas actividades más afectadas por las cuarentenas, entiéndase restaurantes, turismo, hasta fines de 2021. Para las demás actividades se propone una reducción al 17% hasta diciembre también del 2021, subiendo a 18% en el 2022 y retomando el actual 19% en 2023. Así que estas son parte de las ideas con las que quiere proyectarse María José Hoffman y en general proponiéndole a la UDI. Esa es la idea que ella, como presidenta de la bancada de diputados UDI, quiere proponer, es que está proponiendo. No creo que la pesquen mucho, especialmente con el tema de Codelco. No creo que la pesquen mucho, pero bueno, lo está intentando. Esto es el chiste de la política. Estás escuchando el chiste de la política. Videos diarios con noticias resumidas en solo dos minutos y todas las noches estamos transmitiendo en vivo y en directo a pesar del toque de queda. Puedes conectarte con nosotros para comentar las noticias y dar tu opinión. Esto es el chiste de la política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!